Papi. ¿Qué tienes, princesa? Estoy mala. ¿Te duele? Todo. Te voy a papachar con Vaporú. Primero en el cuello. Para calmarte la tos. En el pecho, para que respires bien. Y en la espalda, para esas molestias. Los vapores de Vaporú y su calor actúan de inmediato. ¡Papi! ¡Ya no te duele nada! Papo Vaporú, el mamapacho que alimento.